Para todos mis amigos Lo que ha sucedido Arcelina la preciosa Vio muerte a Roel Murillo Hacendado y domador De caballos de montura Impuesto a las arpotrancas Corriendo por la llanura La mujer que le gustaba Siempre había de ser suya A la hacienda llegó Pedro Con su esposa Marcelina Roel Luis Ocaporal Le gustaba la chelina Era una hembra de verdad Pero con ideas muy finas El hacendado forzó La hembra del caporal Eres potranca la vina Pero yo te voy a amansar Porque sin cuarta ni rienda Volverás a mi corral La cerca de tu corral No detiene a esta potranca Yo te he de mirar caer Robando bajo mis patas Esta hembra tiene dueño Y no te llevara en anca Le arrebató la pistola Tirándole a quemarropa Cayó muerto el hacendado A los pies de la preciosa Era una hembra de verdad Ella era poca cosa Llegó el caporal borracho Insultando a la preciosa Marcelina lo mató Porque no era así la cosa Que a nuestra hacienda por trancas Hoy se llama la preciosa Al año Acaba Fa La re Fel C Vamos Cor Por Cuando sientas cansada la vida y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansia siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de verte feliz Un rey pobre llorando de amor que verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre por amor quedó ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, qué viejo! ¡Rey y pobre viejo! ¡Ya le va con Pajadera Aguilar, hermano mío! ¡Saludos viejos! ¡Dios de los días! ¡Ay, maya! Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y a un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Y a un rey pobre llorando día y noche verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre por amor quedó La más alegre de todas las montornadoras era la Rafaelita En un pueblo de la sierra a un lado de Sonora se mataron dos valientes por una mancornadora Los dos eran trasteritos del Real de Guadalajara Se vi uno al otro se decía que para morir nací Ramón le dijo a Cecilio cantame una cancioncita Pero muy bien entonada a salud de Rafaelita Cecilio le contestó que esto si no me parece Cuando hablan de Rafaelita la sangre se me enerva Adentro de la cantina se echaron el desafío Se fueron a matar al otro lado del río Aquí no la rifaremos Ramón le dice a Cecilio Por el amor de Rafaelita yo dejo de ser tu amigo La de Cecilio era escuadra, la de Ramón treinta y dos Pero las balas sentaban en el pecho de los dos Cecilio cayó primero con la sangre a borbollones Mutiéndole a su rival así se acaban pasiones Ya con esta me he desvido con mi botella de vino Por una mancornadora murieron dos gallos tinos Estaban haciendo una pista en la sierra Porque nueva línea querían empezar Cuando se divisa un boludo en el aire Y en pocos segundos bajó a aterrizar Pero lo más raro que era azul con blanco Eran elementos de la federal Llegan ajustando a los trabajadores Diciéndole quieren para traficar ¿Quién es el macizo? Quiero que me digan ¿Por qué palas se la van a caminar? O solo que traigan de los que me gustan Con eso todito se puede arreglar Como ahora los radios ya son muy usuales Se comunicaron para Culiacán Y en clave se hablaron Nos cayó el gobierno Dicen que mañana nos van a llevar Pero con billetes dicen que se arreglan Y todas las afras nos dejan chambear Cuanto es lo que piden Preguntaba el jefe Y diles que quiero con ellos hablar Que vayan al rancho donde yo he nacido Allá tengo pista para aterrizar Quiero que se pongan al tiro conmigo Y buen billetito se van a llevar Ahí en Estación Corrales Municipio de Reynosa Vivi a Luis Blanco González En compañía de su esposa Sus hijas Irma y María Dolores la más hermosa Un día a Luis Blanco les dijo Creo que me voy a morir Dolores ahora el rancho Tú lo vas a dirigir Irma y María se enojaron No lo podían consentir Irma le dice a don Luis Padre yo soy la mayor Si el rancho no ha de ser mío Mejor del rancho me voy Don Luis no contestó nada Ya que al instante murió María se quedó en el rancho Acompañando a su madre Irma se fue pa' Reynosa Así se supo más tarde Solo mandaba a Dolores Como antes lo hacía su padre El rancho era de Dolores María no tenía nada Y solamente gastaba Lo que Dolores le daba Pero un domingo derramos Irma a Dolores mataba El rancho está abandonado María y su madre se fueron Irma se colgó en la cárcel Más tarde así lo dijeron No han encontrado su tumba Porque ni cruz le pusieron Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo Y la zanca de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un hueco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara El puste de una montura Y que lo usara una dama Al fin ya después de muerto Si el cielo Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y la zanca de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Bajo a ver a mi ranchera Que con mi cuero borrara Que con mi cuero borrara El puste de una montura Y que lo usara una dama Al fin ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y la zanca de una dama En una disco de moda De la ciudad donde vivo Me metí a bailar un rato Pa' tomar tragos de vino Para ver si algo ligaba Aprovechando el domingo Alegre estaba el ambiente Toda la raza bailaba Muchas jóvenes hermosas También estaban sentadas Y una prieta muy bonita Se me quedaba clavada La prieta me impresionó Porque hasta me fue a nombrar No te niegues chiquitito Vente vamos a gozar Porque todas mis amigas Contigo quieren bailar Nomás me agarró confianza Me dijo Oye no traes nada Le dije no de momento Pero tengo un camarada Vamos a rentar un cuarto Esa cosa es muy privada Luego de hacer un cincuenta Llegó al cuarto Llegó al cuarto el camarada Nos trajo dos de bucana Y lo que la prieta buscaba Se la pasó haciendo rayas Todita la madrugada Hoy aborrezco esa prieta Porque me hizo una jugada Hasta me bronquio en la casa Porque me hizo una llamada Quería verme de nuevo También a mi camarada La vieron con unos plebes Allá por Guadalajara Luego entrando a un hospital Que iba bien intoxicada No quería saber nada, nada Ni de mí, ni del camarada No sé cuántos años tengas Y ni quisiera saberlo Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, así, así como tú Así, 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 así como tú Te miras muy jovencita Pero con mucha presencia Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, así, así como tú Así, así, así como tú Hay muchas compitas que quieren contigo Hay muchas compitas que quieren contigo Pero algo me dicen que soy el que sigo Y vale la pena Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, así, así como tú Cuando me conozcas Cuando me conozcas Te voy a gustar Soy muy agradable Y sin exagerar Y vale la pena Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, así, así como tú Te miras muy jovencita Pero con mucha presencia Pero con mucha presencia Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, así, así como tú Así, así, así como tú Hay muchas compitas Hay muchas compitas que quieren contigo Pero algo me dicen que soy el que sigo Y vale la pena Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Cuando me conozcas Te voy a gustar Soy muy agradable Y sin exagerar Y vale la pena Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, así, así como tú Ay, en el rancho que feliz vivía En esa casita donde creció Ay, en el rancho que feliz vivía En esa casita donde creció En esa casita donde creció Un pez de caliente Arado de horror Mirá con queso y frijoles Así creció Recuerdo el consejo Recuerdo el consejo de mis pobres viejos Que me lo decía con el corazón Ser un hombre tranquilo Por el mar derecho Y quiere a tus hijos Como lo hago yo Me desea mi madre Con mucha experiencia No apure ese tiempo Que tiene en el reloj Y quiere a la calma No estés angustiado Que todo en la vida Tiene solución Soy la historia De un ranchero Que en busca de dinero Se fue a la ciudad Como extraño Como extraño yo a mi gente Andaré por el monte Y oír la vaca Suramar Y luego los parranchos parientes A ordeñar la chiva La burra Y todo lo que se pone en frente Conseguí un trabajo Que me dio fortuna Lujos y dinero Yo pude lograr La vida del rancho Es como ninguna Y en vida O muerto Quiero regresar Soy la historia De un ranchero Que en busca de dinero Se fue a la ciudad Como extraño yo a mi gente Andaré por el monte Y oír la vaca Suramar 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 Aquí estoy, tras de las rejas, como cualquier prisionero. Olvidado de los míos y del mundo entero, solo tengo la esperanza de mi Dios del Cielo. Me he olvidado, y a la gente, como olvidan al que muere. Pero tengo muchas fuerzas y un orgullo inquebrantable, que me sacará adelante de este encierro interminable. Yo he de salir de esta reja, por la mala o por la buena. Pero les juro que nunca he llorado por mi pena, porque sé que a mi corazón le falta mucho pa' que se muera. Sé muy bien que mis errores son la causa de este encierro. Pobres amigos que tenía, hoy sé que no eran sinceros. Yo sí puedo juzgarlos, porque aún no muero. Yo he de salir de esta reja, por la mala o por la buena. Pero les juro que nunca he llorado por mi pena, porque sé que a mi corazón le falta mucho pa' que se muera. Había una fiesta en la sierra, las letretas sonaban. Había pelicón y licor, yo ya he visto la pasada. Con un duermo entre sus manos, el jefe los observaba. Los chicos se encuentran aquí con nosotros, compadre. De veras, muchísimas gracias. ¿Cuál? ¿La Riata? De veras, casi no lo entiendo. De veras, pariente, que me dio un chingo de gusto, como decimos en Sinaloa. Que estuvieron aquí con nosotros. El carro 300. ¿Cómo va el correo? ¿Y ese qué dice? Era un carro de la Chrysler y un automóvil 300. Se subió, subió y Mauricio, felices y muy contentos. ¿Cómo iba a imaginarse? ¿Cómo iba a imaginarse? ¿Cómo iba a imaginarse? Decidió asesinarlo, chui quedó al lado derecho. Y Mauricio al otro lado Todo empezó en Obregón Una bazooka tronaba A la gente y el gobierno Ese ya la desarmaban Eran varios pistoleros Que no le temen a nada De los pies a la cabeza El bajito de estatura De las cabezas del cielo Yo le calculo a su altura Porque el grande entre los grandes A ver quién tiene una duda Ya conoció la pobreza Ya conoció la riqueza Si lo respetan, respetan Si la ofendencia acelera Y del infierno se escapa Y se preside en la iglesia Acostumbrado a mandar También te sabe escuchar También te sabe escuchar Sobre el saliente lo grande Checa en su historia normal De chorra y ser en el amor Hay muchos hijos Hay muchos hijos por ahí A veces en residencias A veces casa campañan Los radios y las ventrallas Durmiendo en piso en la cama Que empiezan a veces en las cuevas Y en el Chapo le llaman Por medio de este corrido Voy a mandar a saludar A aquellos viejos amigos Que no he podido olvidar Soy el que va a mi sobrino Para otro Chapo me sumar ¡Gracias! Voy a cantar un corrido De un amigo de un amigo De un amigo de mi tierra De un amigo muy querido Que ha bajado de la sierra Un lunes por la mañana Le dijo así a sus criaturas Ya me voy Paco Palquín A arreglar las escrituras Cuando lo vieron venir Lo invitaron a tomar Aquí tú tienes el dinero El que tú quieras gastar Rodríguez Rodríguez les contestó Arriesgándose el sombrero Papá, si hermano en copalquín No necesito dinero Adrián le dice a la sierra Hombre, vete a previniendo Hay que matar a Rodríguez Traigo órdenes Traigo órdenes del gobierno Adelaido le contesta No te vayas a dormir Si se da cuenta Si se da cuenta Rodríguez Nos vamos a divertir Mandan tocar la canción Catarino y los rurales Cuando iban a medias piezas Comenzaron a tirar Por el filo de la sierra Los pinos se oyen llorar Al ver a Rodríguez Al ver a Rodríguez muerto Que lo llevan a enterrar Adiós caballo a la santa Adiós caballo recinto Adiós Adiós rancho del Tecual También el de Santa Cinto Vengo a decirte amorcito No te andes alborotando No te andes con otras yendo Ni con los hombres juntando Porque a mi no me conviene La vida que te andas dando Por ahí andas platicando Que por tu amor no me siento Pero estás equivocada Lo hago por pasar el tiempo El amor que te tenía Todo se lo llevo el viento Conpromiso no tenemos A medio ni con la ley Pues como dice el cantar Sale el vino del baguero Yo no la mola coyunda Ni tampoco soy tu rey Que te vas lejos, muy lejos Te vas por tu mero gusto Se van las aguas Prietitas Que dejan tanto producto Te voy a dar el pasaje En avión al sacapulco Compromiso no tenemos Ante Dios ni con la ley Pues como dice el cantar Sale el vino del maguey Yo no la mola coyunda Ni tampoco soy tu rey Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme De una cruda Sabe bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera Cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Gracias viejo Gracias Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás De mis locos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero a un chico Y no lo puedo evitar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Gracias pariente Gracias Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera Cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás De mis locos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero muchísimo Y no lo puedo evitar Muchísimas gracias viejo Gracias de veras Muchísimas gracias Por eso Por eso Aplausos y apoyo Que nos brindan Próximamente Ahí viene el disco Nuevecito viejo Nuevecito Por acá Mientras vamos Vamos a morir Saludos Compadre Un saludo Para Willy Para Dani Miguel Mi compa amore El corrido Del 24 viejo Sale Botas del mal creado Vamos a complacer Claro que si viejo Saludos La gente de Huachachi Toda la gente bonita Gente de Temoris Saludos para la gente De Cuauhtémoc Toda la bonita gente Que hoy se encuentra Aquí con nosotros Compa Miguel Continuamos Continuando viejo Sale pues compadre Como no Nos saludamos Muchísimo cariño Voy a cantarles Al estilo Sinaloa Con la tambora Se alienta El corazón Voy a tomar Mezcal de la palma Sola Para calmar Un poquito Mi pasión Sigo pensando En los amores Que he tenido Y la nostalgia Se abraza De mi ser Por donde quiera Me judía En un perdido Un vagabundo Que vive de placer Soy el errante Que vaga Por la vida Buscando amores Que sepan comprender Aunque me toque Perder en la partida De todos modos No dejo de querer En Esquinapa Jugué con dos amores En el Rosario Yo la vida disfruté En Mazatlán Aumentaron mis pasiones De Culiacán De Culiacán La más linda Enamoré Ilusionado Ilusionado Me fui para Guamuchil Pero en Guasave La suerte Me falló Aunque en los mochis No tuve Ni un cariño Topo Los vampos Amores Me brindó Soy el errante Que vaga Por la vida Buscando amores Que sepan comprender Aunque me toque Perder en la partida De todos modos No dejo de querer En mi carro Convertible Nuevo y de color marrón Salimos A contorrearla Yo y mi compita Ramón Subimos Dos buenas viejas Nos fuimos Al farallón Ramón sacó Un morralito Y lo empezó A desatar Compita usted Echeme aguas No nos vayan A atorar Ya ve que la policía Anda dura En la ciudad No crean que tengo Yo miedo Tampoco soy Sacatón Pero para darse a un perico Hay que tener precaución No es bueno andar anunciando No hay que ser tan fanfarrón Aquí le va la tarjeta Aquí le va la tarjeta También le paso el morral Tengan cuidado en la luz No la vayan a tirar Sacudan bien los asientos Que ya vamos a llegar Clavamos el morralito Y pasamos al salón Y pasamos al salón Cantaba el tigrillo Palma Puro corrido Perrón Estaba lleno Hasta el tope Como siempre El farallón Es bonito Es bonito Dar la vuelta Y salirse a divertir Con buen carro Vieja y pase Pero saberse medir Hay que cuidarse Con pitas La vida Debe seguir Felicidades Felicidades Una noche De parada Que lloré Por ti Mujer Recordando De aquel tiempo Que estabas En mi poder Y por eso Estoy sufriendo Y yo no sé Qué voy a hacer Por solito De mi vida Ya no me hagas Padecer Vámonos Te quiero Quieres Por eso Te quiero Más Corazón Te quiero Más Que a mi vida Todavía Quieres Más Más Y por eso Estoy sufriendo Y yo no sé Qué voy a hacer Con solito De mi vida Ya no me hagas Padecer Gracias Con permiso Nos vamos nosotros Te dejamos con gallitos Qué chulada Primo Y dice ¡Ahí te vamos Pachón Báilale 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 Puro loco Chéleco para Gonzalo Que me lleven A la cárcel Si es un delito El quererte Pero estos ojos Que te aman No dejarán De mirarte Anda y dile A tus padres Que conmigo Al de casarete Si les duele A mis rivales Vete a brazo Conmigo Solo les pido Que me hablen Conocen bien Mis caminos Siempre voy Siempre voy Por media calle Al fin Que en agua Al esfrido Te quedaste prendido En mi pecho Y de aquí No podrán arrancarte Solamente que me muera Voy a poder olvidarte Voy a poder olvidarte No le hagas caso A tus consejos Tú ya conoces Tu ya conoces Mi vida Soy borracho Y andariego Pero el que nunca Te olvida Te quedaste prendido En mi pecho Y de aquí No podrán arrancarte Solamente que me muera Voy a poder olvidarte Ahí quedamos Los que me lleven A la casa Oiga Como si supiera Yo soy como el hijo pródigo Nacido de la inocencia Abandoné yo a mis padres Por falta de la experiencia Yo le dije a mi papá Ya no quiero estar contigo Dame mi parte de herencia Para tomar mi camino Me contestó mi papá Hijo no seas insensato Toma tu pared de herencia Y anda con Dios Hijo ingrato A los 15 años me fui Y a los 20 años volví No encontré padre Ni madre Quede dichado de mí Y mi mayor ambición Era enseñarme a robar Me agarraron prisionero Y a la cárcel fui a parar El juez que me sentenció Con bastante tiranía Me encerro en un calabozo A sufrir de noche y día Yo le digo a mis amigos Los que se encuentran aquí Que no abandonen sus padres Y les pase lo que a mí Se alejó de mi lado La ingrata La ingrata que tanto adoraba Fue mentira El cariño sincero Que un día me curó Desde entonces se ha vuelto Desde entonces se ha vuelto De fuego mi sangre en la arena Desde entonces la sombra del árbol También se acabó Que tristeza Que tristeza las aves del campo Se van descerrando El arroyo donde ella lavaba Un día se secó El cacar con pared Ya no ve donde ella vivía Una noche después de su ausencia También se quemó Y échale con patrines A viejón Que bárbaro pariente Los caminos que juntos Nos vieron Se llenan de espinas Por la noche Y me dicen los vientos Que no volverán Ha mangado tu aval En mi pecho Puñales de fuego Sin embargo La sigo queriendo Y la voy a esperar Que tristeza Que tristeza las aves del campo Se van descerrando El arroyo donde ella lavaba Un día se secó El cacar con pared El diablo donde ella vivía Una noche después de su ausencia También se quemó Se ardió viejo Voy a cantar un corrido Que aquí lo traigo anotado Para darles el contenido De todo lo que ha pasado Yo les digo a mis amigos Que tengan mucho cuidado En el rancho de Huiciopaya Ustedes recordarán Que el señor Valentín Félix Le disparó por detrás La carga de su pistola El hermano de Leonardo No estaba en aquel lugar Se hallaba en el otro lado De la tierra nacional Diciendo que de su hermano La sangre quería vengar Los meses que iban pasando Con penas y amarguras Cuando supo que su hermano Se hallaba en la tumba dura Que Valentín se burlaba Bailando en la tumba dura Bailando en su sepultura Bailando en su sepultura Serino de mexicano Y disfrazado de tejano Traía su pistola Traía su pistola Super pro parque americano Con sus cuatro carregadores Para vengar a su hermano Estaba Valentín Estaba Valentín Félix Cenando en una cocina Cuando Leonardo Payán Entró por la puerta Cuenta misma Ríndete Valentín Félix Te vengo a quitar la vida Valentín le contestó Yo no me rindo Santiago Dispararon varios tiros Volaron por el tejado Santiago se salió herido Valentín quedó tirado Camino del vallecito Camino del vallecito Que cruzas por el potrero Ya me voy poco a poquito Pero me devuelvo luego Se mataron dos gallitos Que Dios los tenga en el cielo Que Dios los tenga en el cielo Es llena en el alma que aumenta el dolor Son mis ilusiones que me quedo a tu lado Mi pecho se encuentra de ti enamorado Como las espinas, como las espinas que tiene una flor Ay, mujer ingrata, al fin tú te fuiste Y me dejaste con el alma herida Ay, cuando tú vuelvas, no me encuentras vivo Y irás a mi tumba, irás a mi tumba y llorarás Y échele mi compadre ¡Ah, qué bárbaro, viejo! Y ahí le va Doña Rosa Bernal Castro ¡Casi nadie! ¡Mira! Eres una rosa Llena de rocío Si tu amor no es mío Sufrir es mejor Ay, cuando en tu ausencia No me encuentres vivo Irás a mi tumba, irás a mi tumba Y ahí llorarás Es llena del alma Y aumenta el dolor Son mis ilusiones Vivir a tu lado Mi pecho se encuentra De ti enamorado Como las espinas Como las espinas Que tiene una flor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Porque una vez lo piensas Siempre has de estar en el suelo nomás Porque lo tenías como ama De pistolero Ya no podía haber un muerto Todo lo matado Todo lo mataba el duero Hoy no se ríe bravo Ella no se podía pasear Es pelar Leyendo culpar Siempre antes de investigar Por ahí dicen que anda peña Ahora quién vendrá a matar Hacemos sin saber nada Hacemos sin saber nada La vida Todo se enseña Y siempre ha de saber más El que en aprender se empeña Y los que nunca aprendieron No le echen la culpa a peña A los diecinueve años Nos cayó a la cárcel del güero Nadie es monedita de oro Menos estos prisioneros La mayoría lo aceptaron Como campatas primero Es un hombre muy derecho Centrado en su vida real No lo busques con mentira Chueco o derecho hay que hablar No lo miras con respeto Al que hable con la verdad Los amigos que son de oro En la cárcel son de cobre La vida del prisionero Es más triste que ser pobre Es ilusión de un amigo Ahí es donde irá el hombre La brasa para que dure Ha de ser de buena ley La amistad pa' que perdure Mamás en la gente buena Un saludo a Río Bravo La tierra de Duero Peña En una disco de moda De la ciudad donde vivo Me metí a bailar un rato Pa' tomar tragos de vino Para ver si algo ligaba Aprovechando el domingo Alegre estaba el ambiente Toda la raza bailaba Muchas jóvenes hermosas También estaban sentadas Y una brieta muy bonita Se me quedaba clavada La brieta me impresionó Porque hasta me fue a nombrar No te niegues chiquitito Ven te vamos a gozar Porque todas mis amigas Contigo quieren bailar No mal me agarró Confianza me dijo Oye No traes nada 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 Le dije no de momento Pero tengo un camarada Vamos a rentar un cuarto Esa cosa es muy privada Luego de hacer un cincuenta Llegó al cuarto el camarada Nos trajo dos de bucana Y lo que la prieta buscaba Él la pasó haciendo rayas Todita la madrugada Voy a borrar su esa prieta Porque me hizo una jugada Hasta me bronquio en la casa Porque me hizo una llamada Quería verme de nuevo También a mi camarada La vieron con unos plebes Allá por Guadalajara Luego entrando a un hospital Que iba bien intoxicada No quería saber nada Nada Ni de mí Ni del camarada Muy quieto Ven No 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 Te abrimos el puente a tu nuevo cariñito y dices sí Firme Firme Deja libre mi camino, sigue Y te abrimos el puente a tu nuevo cariñito Y te abrimos el puente a tu nuevo cariñito Miren como es la pobreza, tu amor es el día Búscate otro cariñito porque yo no te quiero Búscate esta mejorarte con los amores de un rival Hoy triste la pasaste con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste porque no era detentivo ¡Aaah! 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 ¿Para qué te pones triste si es inútil de... ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 Vienes a que te perdone, que vienes con tus imprevencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu piensa No soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Deja libre mi camino, siga tú por tu sal, pero amor Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo no te quiero Para todos mis amigos, aquí les traigo un corrido En la hacienda las potrancas, miren lo que ha sucedido Marcelina la preciosa, vio muerte a Roel Murillo Hacendado y domador de caballo de montura Impuesto a las arpotrancas, corriendo por la llanura La mujer que le gustaba, siempre había de ser suya A la hacienda llegó Pedro, con su esposa Marcelina Roel Luis Ocaporal, le gustaba la chelina Era una hembra de verdad, pero con ideas muy finas El hacendado forzó la hembra del caporal Eres potranca, ladina, pero yo te voy a amansar Porque sin cuarta ni rienda, volverás a mi corral La cerca de tu corral, no detiene a esta potranca Yo te de mirar caer, rodando bajo mis patas Este hembrita tiene dueño, y no te llevará enanca Le arrebató la pistola, tirándole a quemarropa Cayó muerto el hacendado, a los pies de la preciosa Era una hembra de verdad, ella era poca cosa Llegó el caporal borracho, insultando a la preciosa Marcelina lo mató, porque no era así la cosa Que a nuestra hacienda por trancas, hoy se llama la preciosa Preso me llevan mi querida, va llorando Me llevan preso, por las calles del aredo Luego que viste que a las rejas me metieron Te devolviste, a gozar de un nuevo amor Cuanto presumes, porque eres mujer bonita Cuanto presumes Porque hoy me ves desvalido Tal vez será por lo mucho que te pido Calma ante el monte Deja mi suerte correr Al fin que no hay de ser Los pilares de la cárcel Al fin que no hay de ser Los candados de la puerta Lo que te encargo es que siempre vivas alerta Porque algún día Me darán mi libertad Me traicionaste, no supiste lo que hiciste Pero anda tonta Yo soy hombre y nada pierdo A tus amigas las has de poner De acuerdo que fuiste mía Pa' que aborrezcan mi amor Al fin que no hay de ser Los pilares de la cárcel Al fin que no hay de ser Los candados de la puerta Lo que te encargo es que siempre vivas alerta Porque algún día Me darán mi libertad La más alegre de todas las entornadoras Era la Rafaelita En un pueblo de la tierra A un lado de Sonora Se mataron dos valientes Por una mancornadora Los dos eran trasteritos Del Real de Guadalaj Se vi uno al otro Se decía que para morir nací Ramón le dijo a Cecilio Cántame una cancioncita Pero muy bien entonada A salud de Rafaelita El filio le contestó Esto si no me parece Cuando hablan de Rafaelita La sangre se me agradece Adentro de la cantina Le echaron el desafío Se fueron a matar Al otro lado del río Aquí no la arribaremos Ramón le dice a Cecilio Por el amor de Rafaela Yo dejo de ser tu amigo La de Cecilio era escuadra La de Ramón treinta y dos Pero las balas sentaban En el pecho de los dos Cecilio cayó Primero con la sangre A borbollones Sustiéndole a su rival Así se acaban pasiones Ya con esta me despido Con mi botella de vino Por una mancornadora Tuvieron dos gallos tinos Venía arranqueando la yegua Traía la carga ladeada Iban sorteando unos pinos Por la sierra de Chihuahua Yo no sé pa' dónde iría En verdad yo no sé nada Ya tenían muchos delitos Y los tenían exhortados Les achacaban el robo De un hospital en Durango También de varios secuestros Y el asalto de tres bancos Se oyeron varias descargas No pude llevar la cuenta En la ribera del Conchos Cantaba una M60 Tableteaba una R15 Y distintas metralletas Había llovido en la sierra Se esperaba una creciente Ahí murió Juan el Grande Pero de salvo su gente Hizo pasar a la yegua Y también mató a un teniente El rojo no estaba manco En el río se echó un clavado Lo llevaban esposado Un sargento y dos soldados Dijo que iba a beber agua Y se les volvió pescado Los que llevaban el polvo Tenían valor y talento Se escondieron en Camargo Burlando hacia el regimiento Y soldados en el cerro Buscaban a Juan Sarmiento Quisiera aclarar el rollo Pero me está prohibido Porque hay muchos allá arriba Que se sienten ofendidos Primero en Cuba En el huevo Y luego esconden el nido Si escuchas sonar un cuerno Si escuchas una descarga Ponle tierra de por medio O escóndete Tras la barda Han hecho enojar al gordo Y no le importa a quien caiga El gordo se ve tranquilo Pero algo trae en su pecho Le han alterado la sangre Tal vez un trato mal hecho Pero él contiene en su cuerno Porque es un hombre completo No le temenían la muerte Cuando trae la sangre ardiendo A varios los ha tumbado Con las balas de su cuerno Les gritaba el gordo paz Los esperó en el infierno La judicia lo buscaba Al gordo por mar y tierra Pues varias corporaciones Andaban tras de su huella Se les volvió o de hormiga O se lo tragó la tierra Con ámparo federal Con ámparo federal Llego hasta la fiscalía Declaraba el gordo paz Frente de la policía No soy pistolero a sueldo Solo defiendo mi vida Se les pide el gordo paz Haciendo sonar su cuerno Solo respeto a mi Dios A mis padres y al gobierno Y si el diablo me traiciona Lo busco hasta en el infierno La segunda parte Enosele La segunda parte Forte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!